que hagamos una agenda donde estén los diputados electos y las y los presidentes electos de todos los partidos, para darle continuidad a la reunión de capacitación que se tuvo la semana pasada. Entonces, vamos a tener esa actividad la segunda, tercera semana de julio, estamos avanzando con los proyectos, me reuní con el delegado de comunicaciones y transportes, quiero decirles, federal, porque tiene muchos proyectos de comunicación. No ha habido un día, sábado, domingo, en el que estemos dejando de realizar actividades. Siempre, con respeto, lo quiero subrayar al liderazgo del gobernador, él sabe todo, todo lo que hacemos, trabajando en coordinación con él, respetando su representación como gobernador. Nosotros lo que estamos haciendo es preparando la administración para…